Intro aquí estamos, aquí estamos, voy a explotar otra vez Ya! FRIEDO! Hei que flipo como no y Cibernautico, les hablo y para que me encuentro aquí tirando la TNT bien, porque el otro capítulo pues la he tirado mal y... Pues bueno este... la he dañado todo y me ha explotado la cara Así que, creo que es hora de irnos. El tiempo es muy relajado, o sea, no puede ser. Ahorita me ponen a tocarme las pelotas a esquivar flechas. Ojalá tú pudieras hacer eso en Skyward, sería épico. Hola, ¿qué haces, tío? Claro, es que no soy noobie como tú, yo también, yo sé pensar. Claro, yo y el pecho, totalmente lo rockamos. Bueno, estoy feliz de que todos están seguros. En la rodilla, y la hizo bien, excelente, Galicite. Good boy, Ruben. Magnus, here we come. Yeah, nigga! El castillo de Manu está todo destrozado. Pobre, se le hacen grifos a Magnus también. ¿Se imaginan que la serie fuera así? Todo grifeando. Vamos a entrar. Muy bien. Lo presionó. Por un tiempo. Se parece. Vamos a entrar. Ahora debemos irse atrás. Para, por un lado. lo sabía o sea como caen en esta trampa de la que yo tengo en la serie no diga no casi se cae dios mío casi se cae casi se cae sigue de estúpido todo lo que tienes que hacerlo ¡No puede ser, que no voy a morir! ¡Que chico de los grifos! ¡No somos grifos! ¡Claro! ¡Gay! No sabes lo que significa para mí No, 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 no es un griefer No es un griefer, no es... ...que prometo que es totalmente sin asesor ¡Claro! Entonces, dime algo que no grieferes ¿Cómo encontraste yo? ¿Quién eres? ¿Estás trabajando con alguien? ¿O tal vez te robaste otro griefer? Ha, son dos nubes Estoy imprescindible por ti ¡Gabriel senta a su transmisión! ¿Gabriel? Ha, ha, ha ¿Estás en serio diciendo que eres un amigo amigo con Gabriel? ¿Sabes como a veces la gente intenta decirlo? Todo suena bastante raro, chicos ¿Quién eres realmente? ¿Por qué estás aquí? ¡Dios mío! ¡El Sr. Trampita! ¡Ahora! ¡Déjalo a él! Necesitamos al Gran Magnus El que todos hemos leído sobre Estamos aquí para ver si realmente existe Él existe, bien ¡Me has intrigado! ¡Vámonos! ¡Lol! ¡A ver! ¡Esta historia está intrigante! ¡Ah! ¡A ver! ¡Esta historia está intrigante! No le voy a jalar No le voy a jalar, o sea... Olvídalo, le pediremos a él ¡No! No le voy a jalar a él ¡No le voy a jalar, a él, a él ¡Creo que no le dirían qué la honra y la gloria! ¡Wow, wow, wow! No se sienten demasiado ¡Anda velo de mi perspectiva! ¡Ozle de mi perspectiva! ¡Esta es la técnica! Todas estas cosas que te habías dicho, esperabas de que me tomas tu palabra por eso? Que si, que no somos mala gente, tu eres la mala gente que nos está poniendo TNT. Que no puedes confiar en mi porque no te conozco, a que me dices? ¿Estás paranoid? ¿No confias a nadie? ¿Quién va a confiar en alguien si siempre están grifiendo su casa? Ni yo. Por favor, confiamos en nosotros, solo por un minuto, ¿ok? Ok, ok, me vendiste. Si, yo estoy. Si, mira el niño, no me puse. Oh, pero podríamos tener un poco de problema de salir de aquí. ¿Eres Magnus? Puedes salir de aquí. Hola, no sé si has mirado en este lugar, pero es un poco lleno de mujeres. Pero eso es un poco increíble, ¿verdad? No, has escuchado sobre todo el rey para su crown, ¿verdad? Es como suerte. No sé si tienes una cosa. Solamente sea rey, no puedo dejar esta ciudad. LOL. LOL Nos sacaremos a escondidas Como una puta Se dara un cuento, mire suyo Es como un ciclo vicioso que se mantiene en la casa Simplemente, eso es la vida Como el rey de Boomtown Que no, que yo solo uso buena gente. No es tan divertido como lo piensas. Elige a un nuevo rey. Escribete a un nuevo rey y ven con nosotros. Mira. He matado a las doceas de veces. Y nadie es valiente. Ellos verán bien por eso. Pero tú... Ha! Tú eres el nuevo rey con el amuleto de oro. Por ahora probablemente serán todos los tipos de rumores sobre lo increíble. Si me pides, entonces puedo ir. No puedo creer que no pensé de eso antes. Vamos, amiga. Tu... No, 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 no. Vamos a ganarle. Como en... Ya me está gustando esto. Peu guapé. Peu guapé. Uh, wait. Real? Life? What? Oh, ho, ho. Esto va a ser bueno. En realidad estoy emocionado por esto. Pero tenemos que asegurarnos de que se vea legítimo. Oh, Lord. El Tazón de la Muerte nunca ha visto la caja que vamos a crear. El Tazón de la Muerte? El Tazón de la Muerte? El Tazón de la Muerte? Yo debería preguntarme ahora mismo. Este... Este... este es... Este es... ...Oo... Este es... Que injectas del disg fourster... Lo de la mujer y gente, queridos directores, Pero que dices? Fijoquito So tiny, welcome to the death pool The grief off to end all grief off How do you want to fix this? How are we gonna fool? What's your grand plan? I'm going to eat my egg Let's just stick to eggs, nothing more deadly than that You can throw some eggs around, I can hit you with a few And you can pretend to be knocked off No, 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 no No, 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 no I heard something about eggs Got it Look at Steve Steve You're Steve, guys Wow, it would be time to add Steve to the series Come on, Jesse I am Jesse the Destroyer And I am here to destroy my competition How are you guys? Let's go, Steve What are you seeing? Give a big death pool welcome to... The Destroyer Oh my god Let's go, Bruce Lee Let's go Let's go Let's go No eye poking Other than that... Don't touch your eyes, but sometimes you become crazy Seriously Really, nigga Let's go Let's go Let's go Destroyer Pick your building material And Magnus, you... Nah, I'm good I brought my own supply Let the gripping begin Let's go Some stone Some.. Maybe sei... sẽ The wood gonna fire me The stone Qu frequency también entonces agarro piedras porque la mamá me la van a quemar qué torre más fea no fue de cero, ojalá y se pudiera si pudiera hacer eso en minecraft Axel, ¿qué estás haciendo ahí a su lado? sí, pensé que podrías traer eso es solo que Ruben quería traer su lado y no quería traerlo o algo así que pensé que mirar de aquí ¡Aquí tu chico! ¡Pero que juega con el chomaco! y eso es como deberías traer un hueco ¡Es malito! ¡Suscríbete con lo mejor! y yo quiero pegarle a esa palanca y que le explote eso en su cara ¡Eh! ¡Me da un pollito! Pero, ¿pero qué ha matado el pollito? Joder, ¿que no? Ojalá eso se puede hacer con el TNT, un pistón que lanzan el line y lanzan... No, pero es que el TNT no va a encender. ¡No! ¡No! No sé lo que significa, pero me encanta y quiero ponerlo en un t-shirt. ¡No! ¡No! Pero, ¿qué dices? ¡Ni nadie se mueve con el Boom Master! ¡Uh oh! ¡Jesse! ¡Jesse! ¿Estás bien? ¿Tienes suficiente todavía? ¿Quieres morir? Pues vas a morir. Yo después busco a alguien que salve. Ojalá eso se mueve con el TNT. ¡Esto es lo que te verás derrotado! ¡Magnus! ¡Magnus! ¡Crafta un canón! ¡Sí! ¡Finishlo con un canón! ¡Si es un canón que quieres, ¡es un canón que obtienes! ¡Sí! ¡Está perdido! ¡Sí! ¡Está perdido! ¡Está perdido! ¡Está perdido! ¡Jesse! ¡Bes debes craftar, no lo sé, lo más grande de tu vida! ¡Bes ahí! ¡Bes ahí! Bueno, todavía hay material en el t-shirt. ¡Esto es lo que tienes que encontrar en el ¡Sucre! ¡ilo que tendrían para mantenerlo! ¡Sí! 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 Ha sido posible que ya sea, pero ¡Jesse! ¡Magnus! ¡Magnus! ¡Ay! ¡No! ¡Magnus! 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 Oh dios mio, esto no va a ser lento de jessi jessi, mirad No, eso no va a ser... no va a ser mierda Eso si les digo La fama lo ha cegado, como pasa con muchas personas Estas subiendo contra el rey de los grieferos y has elegido la pestaña? ¡Suscríbete! No hay pestañas. ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos de tu camino! ¡Te tengo un arco para tu arco! Creo que es enchante o algo ¿Un arco? ¿Un arco? ¿Un arco? ¿Un arco? ¿Un arco? En realidad, hay muchas líneas de cliché sobre esto ¡Métale con el arco, que él te quiere matar! TNT, dentro del canón TNT plus arco TNT ¡TNT, dentro del carajo! ¡TNT, dentro del carajo! ¡TNT! ¡Montostra! ¡No! ¡No hay Westworld! ¡Montra! ¡TNT! ¡Incantar! ¡Nos vemos en el mundo! ¿Te gusta la TNT? ¿Y te gusta que te explote en tu cara? Pues eso va a pasar ¡Boom! Eso es lo que yo llamaría... ¡Toma! 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 ¡No! Acaba de ser vencido, tío ¡Tenemos un ganador! ¡El Destructor! ¿Puedes decir algo allí, champ? Es solo el ganador que a veces, no sé, le da una palabra... ¡Esto es! ¡Inclínate de mí, gusano! ¡Ja, ja, ja! ¡Los de Boomtown! ¡Buenos antes de tu nuevo regidor! No hubiera dicho eso... ¡Puedes rumble! ¡Puedes gritar! ¡Pero estoy en charge ahora! ¡No! ¿Estás listos entonces? ¡Otra! ¡Oh! ¡Sí! ¡Esto será un objetivo mucho más fácil que Magnus! ¿Qué? ¿Qué está pasando? ¡No! 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 ¡No, no, no, no! ¡Stop eating my kingdom! ¡Agnes, come on! ¡Joder! ¡Vamos! Ahí le llegó su bomb, ahora sí se va a llamar Ciudad Bomb. Ojalá le han destrozado todo el ano. ¡Hemos vuelto! ¡Joder! ¡Jodería ser popular! ¡Wow! Y bueno chicos, me he pasado, la verdad, porque es 21 minutos ya. Y bueno chicos, este ha sido el video del día. Si te gustó que le damos a un me gusta, comento, suscríbete y apoyo con tu like. En el próximo video pues estaremos aquí en la torre esta, pues para ver qué vamos a hacer. Espero este video, bueno, 21 minutos ya es largo. Bueno chicos, nos vemos en un próximo capítulo chicos. Adiós, pues chicos, nos vemos luego. ¡Pau!